Ya estamos ya Bueno, por acá estamos con un video más Aquí estamos donde está la moto de mi hermano Y también ustedes, por si ustedes van a ver la moto ahí van a decir Ay, ¿de quién es esa motona que está ahí? O sea, es muy buena, estamos todos ahí Bueno, pues, este, como mi mamá nos estaba comentando acá Pensaba que, este, quería hacer aquí un video, hacerlo público, ¿verdad? Para que lo sepan, ustedes también, porque ellos también tienen que saber algo Lo de uno, ¿verdad? Porque ellos lo aprecian bastante a uno Entonces, tienen que saber qué es lo que está pasando Algunos sí lo aprecian y otros, pues, este Lo desprecian Desprecian porque ya que piensan comentar mal o maltratan O lo ignoran, ¿verdad? No, no te ignoran, sino que más bien te critican y te maltratan Pero, ahí sí que, de todas maneras, sí es en las redes sociales, así es O sea, que una cosa es que te ignoren, que solo ven el video nomás Y no comentan, ¿va? Eso significa ignorar Pero, como en ese caso, te están criticando, te están odiando Me están pelando Te están masticando Pero, dejemos de este tema Este, entremos a otro tema aquí que mi mamá yo creo que tiene algo que explicar Por eso, decidimos grabar, por eso decidimos grabar este video Entonces, sí Pasa autenteno Sí Yo, como le digo a Blanca, ¿va? Sí, que estaban peleando Este, ese día que estaban peleando Sí, estaban peleando de verdad, ¿va? No puede decir Yo, como yo le digo a ella, ¿va? Yo no le doy mal consejo ni a ella, ni al muchacho Se quisieran, se juntaran Entonces, ¿qué más quieren? Antes, como mi hija y el muchacho, va a tener que ser igual Porque, en Blanca, pues, marido quería, pues, marido tiene Sí, porque como es que... Y entonces, entonces, ¿qué es lo que ella va a querer más? Yo creo que ahí ya no va Porque ahí, este... Está malo, pues, ¿por qué no? Se puede ir a la muchacha y después lo puede dejar Y se va a quedar y después se va con otro Pero lo que pasa, lo que pasa es que también ella tal vez lleva esa decisión De hacerle competencia a la chenta, ¿va? De repente, uno nunca sabe Sí, porque lo que pasa es que la Blanca, últimamente, como dijo el muchacho Cuando, de cuando da comida, se enoja a ella Y se enojado Entonces, por eso, como yo le dije Para eso, por eso tu marido Para el marido Para atenderlo Para atenderlo Sí, lavarle la ropa Ya no va a decir uno que cuando uno está soltero Él no tiene un hijo Solo la ropa de él Cuando la Blanca estaba lavando Cuando la Blanca estaba lavando Cuando la Blanca estaba lavando O sea que no lo quería lavar la ropa del marido Más que todo Qué raro Siempre pelean Siempre pelean Lo que pasa es que siempre, tanto como el hombre El hombre no es solo para dormir en la noche Ni la mujer no es solo para dormir en la noche El hombre ya es para que pueda trabajar Y mantener la mujer y la mujer Ya es para lavarle la ropa Para hacer su quehacer Lavar la ropa del hombre Para hacer su comida del hombre Para preparar ya su ropa al doblado O sea que decimos que no hay plancha Como planchar Pero la ropa que la tenemos que tener limpia La obra que no tenemos que cambiar Tenemos que andar hacia abajo Entonces eso es lo que yo le digo a ella Como a mí me daban consejo antes A mí me daban consejo antes Mira a mi hija Me decían a mí Si vos conseguiste tu marido pobre Que sea la misma ropa con esa Que sea remendadita pero limpia Si puede es cierto No, eso es verdad Entonces ese consejo es lo que yo le digo a ella Lo que pasa es que la blanda quiere ser como antes Porque ustedes se dieron cuenta No puede Hasta donde ella fue Va a buscar al muchacho Y entonces Y el muchacho pues se vino para acá Entonces Tanto como ella y el muchacho Tienen que vivir tranquilo Tienen que vivir bien Porque es lo que uno quiere De padre y de madre Porque uno no quiere ver una hija Que se pierde pues Porque se va con un hombre Se va con otro Se va con otro Se va con otro Ya en mala carrera Que haga una mujer así Yo creo que la blanda fue buscar al marido que tuvieron Ajá Y la blanda Miren yo Que realmente la blanda quiere ser lo mismo Como Que salía a comprar Y salía Y como yo siempre le he dicho Andar como soltera Y por ese Por ese uno de mujer Por ese los padres La Mi padre Y la mamá Le dice Te vamos a dejar Tanto de plaza Y tanta de plaza Te vamos a dejar Y Para tal día Pues Entre dos meses Entre tres meses Pues se van a juntar Y se van a casar Por eso uno deje el plazo Para que la mujer Pero como lamentablemente No aguantaron El plazo Como es la mujer Miren Yo no voy a hablar Hablar mal de mi vida mía Alegando Están también la gente Ahí en la calle En el portón Sí alegando están también En el bolo Alegando están la gente En el portón Yo creo que andan ahí Andan ahí Queriéndose agarrar O matarse Media vez Este La mujer Ya tiene un compromiso El hombre O el hombre Ya tiene un compromiso La mujer Ya Tiene que Amarrarse bien Los pantalones O sea Cierto Eso sí es cierto Porque imagínense No 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 Es cierto Yo pensaba que todo Uno Ya lleve yo Cuarenta Y el resto Ya va a estar casado Va y entonces Es lo mismo que esa Aquí estamos Todavía va Luchando por la vida Es cierto Como di la palabra Sin desmayar Es luchar Ahí sí que poco a poco Poco a poco Miren pues Que sea como sea Este Uno tiene que Soportar Todo esto Porque de todas maneras La vida de uno Así tiene que ser Porque yo como le digo a él Es cierto Sí O sea Como el hombre Que es joven Uno tiene que Soportar Todo esto Sí Y Ya llevamos Cuarenta y seis De años Están viviendo Están casadas Ya Juntos Pero aquí Estamos Cuadillas Luchando Es cierto Hasta dónde Vamos a llegar Y la Rebeca Quiere luchar Pero con Don Mayolo Con el tortuguero O sea Es que lo vas a decir En otro video O sea Pero que 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 pues Rebeca Si en verdad Te gusta O no te gusta Porque habla la verdad En este no En el otro En el otro video Va a descubrir la verdad Lo más fregado Es que Bueno Él Bueno Él es más que todo Pues está bien enamorado De la Rebeca Y la Rebeca Dice que también le gusta Que también Quiere hacer competencia Con la Chenta Dos Totalmente No sé en qué van a parar Si Mi mamá sabe Si le va a permitir El don está bastante Enamorada de Rebeca Profundamente La gente dice Que no le va A la Rebeca Le va a mi mamá El señor va Si Para mí Yo tengo Mi parejo Tengo que respetarlo Tengo mi marido Si él no me quiere respetar Pues yo no tengo que respetar A él Así dice Así dice Mi hermana Tengo mi marido No quiero otro La Chenta dice La Chenta dice Que ya tiene su marido Y no quiere a nadie Ya no se va a conseguir otro Ahí nomás topó Ella con el mamá Pues no tiene hijos Y yo tuve hijos Entonces ya con él Ya es con papá Tiene que respetarlo Pues Tiene que respetarlo Entonces Cómo sabes Qué vergüenza Qué vergüenza Para mí Hay mis hijos Y le traigo otro Traigo otro Mi marido Ahí adelante Y ustedes Y le va a decir No Eso está mal Ajá ¿Cómo van a pensar ustedes? Yo tengo que tener respeto En mi casa Tengo que tener respeto En mi hogar Porque eso es lo que quiere En la vida Ahí nadie Se van a burlar de mí Ají, ají La Julana Anda con otra ahí La Sultana Anda con Anda cambiando marido Esa es mala costumbre Que uno agarra Cambiando marido Aunque si hubiera cambiado Es cierto Bueno Miren ustedes Ahí está una Una chacha Un pajarito Ve Una chachita Está expulgando Ahí Ve Esa es de aquí Bueno Entonces Si es de aquí Guatemala De aquí De Guatemala De Guatemala No es de otro país No es de Honduras Y ni de México Va Entonces Nos vemos Entonces Vamos a hablar Otro temita Ahí de la Rebeca Si es verdad Con el El señor Tona Bye Tona 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 Gracias.